Quisiera por favor, señor Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Héctor José Ventura Ángel, señores congresistas, ante todos muy buenos días. Le pido por favor, con todo respeto, que antes de empezar con esta diligencia, me permita tres minutos para comunicarle lo siguiente. Proceda usted, señor Piaver. Como es de conocimiento público, estoy cumpliendo una detención preventiva, motivo por el cual, en el lugar donde estoy, no he podido coordinar con mi abogado, el doctor Julio Rodríguez, a efectos de poder saber lo que se viene investigando en esta comisión investigadora, en mi calidad de investigador. En este sentido, les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación. Además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la doctora Carla Cesenaro Monjes, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular. Hay veces las personas nos equivocamos, pero es de valientes ser hidalgos sin reconocer nuestros errores. Estoy seguro que estas personas me están escuchando y que están esperando que yo declare para que por el bien del país se sumen conmigo a decir la verdad sobre estos hechos. El Perú necesita un cambio que represente el verdadero sentir de todos los peruanos. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, durante mucho tiempo yo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del gobierno, por personas allegadas al presidente de la República con la finalidad de silenciarme. Por ende, estoy muy preocupado por mi vida, esperando que la doctora Carla Cesenarro venga a tomarme a la veredad posible en mi declaración. A través de este poder del Estado, vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable directamente a él de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida, en el lugar donde estoy o donde fuere. Por todo el expuesto, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Héctor José Ventura Ángel, le pido muy respetuosamente me pueda dar la oportunidad de conversar con mi abogado Julio Rodríguez a efectos de poder tener una buena defensa y poder contribuir con la investigación que usted está presidiendo. Muchas gracias, señor congresista. Señor Vía Verde, en consecuencia, usted al inicio de la de esta sesión ha pedido realizar la declaración, pero en su oportunidad nosotros, o mejor dicho, a la brevedad posible, vamos a tener que realizar las gestiones pertinentes para que usted tenga todas las garantías de no atentar contra su vida y usted pueda tener comunicación con su abogado defensor a efectos de que pueda tener una debida defensa. En consecuencia, reitero, hoy entonces usted está en la posibilidad de esclarecernos algunas interrogantes que queremos hacer en esta Comisión de Fiscalización. ¿Es así, señor Samir? Señor presidente de la Comisión, como le digo, yo estoy llano a poder contribuir con la investigación que ustedes están presidiendo y no solo con eso, sino con otras cosas más que el país debe saber, ya que lamentablemente uno a veces confía en las personas, cree en las personas, pero nos damos cuenta que con el tiempo mienten y no es así. Yo estoy dispuesto, como le digo, a contribuir con su investigación y otras investigaciones, como lo he venido haciendo durante todo el tiempo ante el Congreso, cuando asistí como en calidad de testigo, ante el Ministerio Público, cuando asistí en calidad de testigo e diputado y ante los diversos medios de comunicación que cuando me llamaron siempre he estado dando la cara. Ahora, yo le pido por favor que me permita porque yo me siento amenazado donde yo estoy, entenderá que esta es una entidad del Poder Ejecutivo, me gustaría coordinar con mi abogado, así es posible, hasta si una comisión viene y conversa directamente conmigo acá donde estoy, yo se lo agradecería bastante. Gracias.